¿Cómo dice? Vamos, vamos, que va Mi bandolero, yo soy tu bandolero Me volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Vamos, que vamos, que va Y tú eres mi bandolero, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel, ruedos y lácteos de caliente fuego Siempre en alta, no necesita vuelo Y a nadie le cuenta como es que la consuelo Ella es muy atractiva, mantiene la sativa Siempre provocativa, soltera, vive la vida En traje, baño, en crecer, baby, me aproxima Todos los domingos en porto con la copiadita Y dale, baby, mátame, dice dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a aprender